Oye mira que me han dado un placazo y me tiraré tres días en comisaría Así que hoy no tocamos, llama a esta peña Estaban en pobozones y me quería joder Me pidieron la palmera y desde ahorita tenía Me quitaron todas las cosas y no pongo también Me dieron dos palmanitas y que no te vuelva a ver Es chido la puta vida, así que jodet, jodete Hasta que su culo estalle y que estalle de una vez Cerdo, 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 cerdo Cero, 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 estumba, cero, cero, y jodete Cero, 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 estumba, cero, cero, jodete Ceno, 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 turma, ceno, ceno, hijo de puta Ceno, 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 turma, ceno, ceno, jodete